¡Ay! ¿Y ahora dónde lo guardaré? ¡Oh, rayos! ¡Chamoy se va a enojar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? La verdad es que es muy adorable. Hasta pensaba ponerle chiquitín. ¡Churro! ¿Dónde estás? ¡Rayos! ¡Ya llegó! ¡Métete ahí! ¡Hola, churro! ¡Qué pesado estuvo el día de hoy! Eso de hacer maldades todo el tiempo es muy cansado. ¡Oh! ¡Hola, hermanita! Eh, sí, me imagino. Te noto nervioso. Hiciste algo malo, ¿verdad? ¡No! ¡Para nada, hermanita! Pues muy mal deberías hacer cosas malas. Eh, sí, sí. Hice muchas cosas malas. Hoy le metí el pie a un niño y... Aunque sigo notándote nervioso. ¿Qué escondes? ¡Nada, nada! Aunque seas muy bueno mintiendo, no te creo nada. Enséñame lo que escondes. Pero... ¡Sin peros! ¡Ay, está bien! ¡Guau! ¡Un dinosaurio! Es que estaba muy solito, vagando por ahí y decidí traerlo. ¡Vaya! ¡Ahora sí te luciste! Esto es una travesura mayor, hermanito. Pero aunque te mereces una estrella en la frente, me temo que debemos regresar a ese dinosaurio a su lugar. ¡Ah! ¡Pero yo quiero una mascota! Ya lo hemos platicado antes. No podemos mantener a una mascota aquí. Se moriría de calor. Tienes razón, pero... Pero... No, 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 sin mascotas. Ya tendrás tu propio infierno y si quieres puedes meter gatos o perros o un pollo y comes pollo rosquizado. De acuerdo. Pero por el momento, ¿no? Bastante tengo con los gastos de la niñera para que te cuide. Llevaré este dinosaurio al infierno prehistórico antes de que Mole se dé cuenta. ¡Samuel! Me dijeron mis vecinos que vieron a Churro llevarse a uno de mis dinosaurios. Voy para allá y si es cierto, no te gustarán las consecuencias. ¡Oh, diablos! ¡Mole ya se enteró y viene para acá! Y sabes cómo se pone cuando le quitan sus cosas y más si son sus mascotas. Tenemos que esconder a este dinosaurio. ¡Tengo una idea! ¡Chamoy! ¿Estás ahí? ¡Sí, sí! ¡Ya voy! Espero se la crea. Ya verás que sí. ¡Hola, Mole! ¿Cómo estás? Muy enojada. ¿Dónde está mi dinosaurio? ¡Dinosaurio! ¡Oh, ¿cuál dinosaurio? El que tu hermano se llevó. Anda, Churro, dime dónde está. ¡No, eso no es cierto! Yo estuve aquí todo el día y... ¿Y esa señora quién es? ¡Ah, ella! ¡Es mi niñera! ¡Sí, sí, la niñera! ¡Ah, claro! ¡Qué modal es los míos! ¡Hola, señora! ¡Mucho gusto! Lo sabía, lo tenían ustedes y creyeron que ese disfraz iba a confundirme. Bueno, sí me confundí, pero ahora sé que es él. Fue el atoso de mi hermano. Ahora sí se pasó. ¡Vámonos! Y tienes que acompañarme, Chamoy. Para el pajo de infierno, infierno, o me dirán algo. Iré a devolver a este dinosaurio a su lugar, al infierno prehistórico. Creo que Mole se mojó mucho. Eso estuvo divertido. Muy bien, Chamoy, ya se fue. Así que vamos a ir a ver la máquina de travesuras. Movemos unas palancas por aquí y algunos botones para ver a dónde nos lleva esta preciosidad. Molestemos a algunas mascotas. Aquí hay uno, un perrito futbolista. ¡Qué lindo! Va corriendo. El amiguito hay cachetón. Entonces, cachetitos. ¡Un mortal atrás! ¡Cuidado con el ataque frontal! ¡Pobrecito! Muy bien, pero... A ver, vamos a ver a dónde vamos ahora. ¡A la playa! Aquí hay un amiguito corriendo. Entonces... ¡Te unas en la arena! ¡Espero te guste el sabor a tierra! ¡Pobrecito! A ver si puedes correr mejor después. Muy bien. Entonces, aquí hay un perrito volador. ¡Eso es! ¡Salta alto! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y entonces! ¡Ups! ¡Adiós a los sueltos! ¡Se te movió el sofá, ¿verdad? ¡Pobrecito! Muy bien. Entonces, vamos a molestar a otro amiguito más. ¡En el muelle! ¡Ay! Este no se quiere mojar, pero entonces... ¡Uf! ¡Metió la pata! ¡En serio! ¡Buen chapuzón, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso te pasa por no querer mojarte un baño gratis! ¡Ja, ja, ja! Aquí vamos a ver a otro. ¡Ay, gordito! ¡Va corriendo y todo! ¡Y entonces! ¡Ataque de piernas voladoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Una! ¡No! ¡Otra maroma! ¡Como golpeado por el viento! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja, ja! Bien. Vamos aquí con otro amigo y una pelota gigante. Muy bien. Y entonces, ese triste momento en que... ¡Ja, ja, ja! ¡Puebles como Boomerang! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Miradlo con la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pobrecitos animalitos! Bueno, después llegaré a hacer más travesuras. ¡Ya llegaron por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.